Me llamo Gonzalo Palomo Guijarro, soy veterinario y uno de los promotores de la sociedad cooperativa activa. Esto va a ser una especie de western costume. Vivi Farming nace en Extremadura, tierra de la dehesa. En medio de este peninsular aún preserva índices de ruralidad inusitadamente altos para la Europa occidental. Con la finalidad de preservar tanto el saber hacer como los modos de vida campesinos, Vivi Farming acerca a las granjas agroecológicas a la ciudad. Soy Beatriz Fadón, socia de Red Calea y voy a participar en el Vivi Farming contando el día a día de nuestro trabajo como productores ecológicos en Fuente Teresa, en Robledillo de la V. Entre otras cosas apostamos por la recuperación del saber tradicional, de las razas y las variedades autóctones, como por ejemplo la oveja merina negra, de la que, de los 3.000 ejemplares que quedan en la pení... no en la península, en el Estado español, la mayoría están en Extremadura. Gracias a Vivi Farming seguimos el día a día de estos animales junto a las labores agrícolas de las fincas participantes. Del mismo modo que vemos los pasos para realizar la esquila o labrar la tierra, se puede monitorizar la situación de la granja, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Así se facilita la generación de una comunidad de usuarios que conocen de primera mano el modo de producción de sus alimentos, mientras aprenden técnicas, agrícolas y ganaderas que respetan los ciclos naturales y el medio ambiente. Además, Vivi Farming ofrece formación online para que granjeros y urbanitas puedan afianzar ese flujo de conocimientos y habilidades. Por lo tanto, Vivi Farming permite por un lado el acceso en primera persona a los recursos rurales, así como una plataforma para que los granjeros puedan lanzar sus blogs, vídeos y cursos. Necesitamos tu contribución en goteo, para crear la plataforma online que diseñarán e implementarán compañeros de la cooperativa. Y lo más importante, que te hagas eco de esta iniciativa y la repliques en tus comunidades. Salud y buenos alimentos. ¡Gracias!